La zona fronteriza de San Francisco Menéndez recibió a cientos de turistas que decidieron cambiar las playas por las aguas naturales del río Paz. Se han creado aquí las condiciones para tener un buen evento, ¿verdad? Energía eléctrica, seguridad. Las familias se olvidaron del estrés y la rutina diaria. Eber fue uno de los primeros en llegar y sin dudarlo se dio un chapuzón en estas aguas cristalinas. Está bonito porque el agua está bastante limpia. Lo que no podía faltar también es la comida. Los comerciantes se han preparado para ofrecer una variedad de platillos a los visitantes. Pues aquí nos hemos preparado con gallina, carne asada y las bebidas que no tienen que faltar, ¿verdad? Este es un informe especial de Canal 5 Carasucia en Aguachapán. Para Telenoticias 21, Carla Andrade.